Buenos días a todos y todas. Extendemos un cordial saludo a los medios de comunicación y queremos entender la información a los medios y a toda la ciudadanía que a partir de este miércoles 3 de diciembre comenzará a realizarse la transferencia extraordinaria que ha sido anunciada por el Gobierno Nacional dentro del programa del Plan de Choque contra el Hambre. Vamos a hacer esa transferencia a lo largo del mes de manera escalonada y diferencial de acuerdo a los diferentes programas informarle a la ciudadanía que bajo esta transferencia extraordinaria vamos a abarcar a 324.000 nuevos hogares que no estaban recibiendo ningún tipo de ayuda por parte del Gobierno Nacional, por parte del Estado y que se encontraban en máxima situación de vulnerabilidad. Vamos a abarcar en primera medida a todo el sector A del CISBEN y con esa mejoría en una empresa que va a estar por encima de la línea de pobreza de 500.000 pesos. De igual manera, vamos a mejorar la transferencia que venían recibiendo en los programas de jóvenes en acción y familias en acción orientado a esto para las madres cabeza de hogar menores de la primera infancia, es decir, de pequeños a menos de 6 años y esto pues dentro de esa política integral que estamos diseñando con miras a adelantar ese plan de choque contra el hambre que es una urgencia y una prioridad del Gobierno Nacional desde que ha tomado posesión. Pues básicamente en primera medida los beneficiarias serán digamos las madres cabeza de familia que ya sean parte del sistema de beneficios tanto de miedos y solidarios como de familias de acción y pobre de acción. En estos casos pues se requiere simplemente cumplir con los condicionamientos ya establecidos en los diferentes programas y para el caso de los nuevos hogares la recomendación es acercarse a los puntos de pago a los operadores que realizan esos pagos superfíricos y su red para con su documento de calidad pues poder recibir el beneficio de su trámite que dura aproximadamente una hora para esos 324.000 nuevos hogares. Digamos que nos estamos basando ya en las estadísticas y las cifras que ya teníamos por el SISBEN cubal. Quisiera preguntarle cómo va a ser la distribución para las regiones especialmente las madres dejadas del país con actividad por ejemplo para recibir estos beneficios. Pues de la misma manera digamos que a través de las mismas formas como venía siendo adelantado hay unos sectores que están bancarizados esa transferencia se iniciará a partir del 15 de diciembre para los no bancarizados que los que estamos iniciando a través del sistema de operadores está Supergiros, está Subred y pues son digamos operadores que garantizan esa presencia a nivel nacional e internacional y pues se adelantan a nivel municipal en los diferentes campañas que todo el tiempo están informando a la ciudadanía del momento en que deben inscribirse, los trámites que deben adelantar y las pesas de los pagos que obviamente varían de un programa a otro y de un municipio a otro. ¿Hasta cuándo se entregarán las ayudas? ¿El próximo año se van a entregar ayudas? Sí, claro que sí. Pues a lo largo del mes precisamente es una de las solicitudes que nos han hecho en el territorio que muchas veces las personas tienen muchas dificultades no es lo mismo correr en Bogotá que correr en MICU problemas de desplazamiento, problemas de acceso para ir a recibir los beneficios la idea es que se prolonguen a lo largo del mes e incluso de ser necesario prolongaremos hasta los primeros días de enero sin embargo, porque la pregunta tiene como una doble una doble capítulo pues aclarar que los programas que vienen siendo adelantados por Prosperidad Social Familias en Acción, Joves en Acción el del IVA, Audito Mayor son programas que se mantienen se están rediseñando con este enfoque para mejorar los beneficios el que termina y que ya hemos sido insistentes en eso es el de Ingreso Solidario que fue predeterminado para mitigar los efectos de la pandemia y que va hasta el 31 de diciembre nos llega otra pregunta de Zule Hernández ¿cómo sé si soy beneficiaria de este subsidio? con el número de cédula pues se puede acercar a las oficinas de Prosperidad Social también a las alcaldías a las alcaldías y por el sistema también se puede verificar ¿alguna otra pregunta? doctora ¿cuánto estaban estas familias recibiendo y cuánto es el aumento? pues depende hay familias que estaban recibiendo aproximadamente 420 mil pesos familias como les digo los 324 mil hogares que no recibían absolutamente nada familias que estaban recibiendo como un aproximado de 200 mil pesos y pues estamos hablando que este ingreso de 500 mil les permite recibir un ingreso digno al menos que esté por encima de la línea de PORES y todo eso dentro de una apuesta integral con la que pretendemos llegar a los hogares con una oferta institucional integral y con un acompañamiento que les permita como superar esa situación de vulnerabilidad nos llega una última pregunta de azar al camarino ¿dónde se va a consignar? ¿y hasta cuándo se va a consignar? para los no bancarizados como le decíamos el pago se hace a través de los operadores que normalmente venían haciendo pues esta gestión normalmente la ciudadanía conoce cuáles son en el municipio, en la red de Supergiros su red para los bancarizados pues a través de las cuentas bancarias que ya tienen establecidas y también vamos a hacer una serie de pagos masivos estamos definiendo las ciudades en las que los vamos a hacer es una forma de pago que también que se suele hacer estaremos informando dónde se realizarán los pagos masivos una última pregunta ¿hay alguna forma en internet de verificar si me corresponde o no el pago para digamos uno estar seguro e ir a reclamarlo? claro que sí en la página de Prosperidad Social también es de fácil acceso encuentra toda la información gracias